Yeah, estos son relatos de la vida del Soto, con VISA. VISA rap. La tienda por un vino, pa' llevarle al culo, en mi futuro hay billete, seguro, pa' ti no hay así que vete, porque yo a ti no te conozco, así que no hagas esos gestos de amor en tu rostro, la confianza hoy en día tiene costo, posta, viste que hay más de uno como loco, muy poco estos temas los toco, pero hay que dejar claro, que por la boca se murió el pescado y por la boca tu loca no tuvo preparo y quiere que la bese, ella es fácil como en las veces, Darío tanto que hasta veces, la llevo a mi cama, dice que me ama y se le olvida cuando amanece, yo tengo lo que le apetece, Judini se desaparece, y nadie supo, nadie sabe, porque el que hace las cosas en silencio le sale mejor, yo aprendí de este chamito a como ser un ganador, por favor, préndelo, yo no quiero hablar de amor, yo solo hablo de dinero y aparezco contador, yo no me olvido del guero y de esos días de terror, de mi primera fumada con mi hermanito menor, terminé siendo rapero cuando quería ser doctor, y ahora me dicen grosera, negue, me dijeron que hiciera lo que quisiera y le rapié, y es que cuando la pista sonó de una me la forniqué, creo que le embaracé, que no lo sé, una vez más otro lo volví a hacer, dime tú que lo que, como suena, así es como lo hacemos los menores de Venezuela, pero que este estilo está dando mucha pela, padre yo soy como el dolor de muela, relajado escribí esta letra con tiza, ya me fumé uno y ahora tengo una sonrisa, yo estoy en un viaje que nunca aterriza, amigo, nos perdimos yendo a lo del visa, amigo, que huevo, nosotros estamos, ¿a dónde estamos señor? estamos en Montechingo, feo, está en la C, voy por las calles de la city fumándome uno, paro en la tienda por un vino pa' llevarle al culo, en mi futuro hay billetes, seguro, pa' ti no hay así que vete, no te juno, voy por las calles de la city fumándome uno, paro en la tienda por un vino pa' llevarle al culo, en mi futuro hay billetes, seguro, pa' ti no hay así que vete, 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 vete.